Boricuma Boricuma RUNDIA Boricuma 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 A él mi padrero baila con mi gran brazo A él mi padrero es la luz de su día del sol A él mi padrero baila con mi gran brazo A él mi padrero baila con mi gran brazo A él mi padrero baila con mi gran brazo A él mi padrero baila con mi gran brazo A él, mi palero, es de la cunidad del sol A él, mi palero, es de la cunidad del sol A él, mi palero, es de la cunidad del sol A él, mi palero, es de la cunidad del sol A él, mi palero, es de la cunidad del sol A él, mi palero, es de la cunidad del sol A él, mi palero, es de la cunidad del sol A él, mi palero, es de la cunidad del sol A él, mi palero, es de la cunidad del sol